Bueno, la diputada Rosalina Mazari informó que cinco municipios de la entidad pretenden incrementar los impuestos para el 2019 y esto dice pues sería sin razón. En el marco del análisis de los presupuestos de ingresos que ya fueron presentados por las actuales administraciones, los legisladores destacan que sería en el caso de Cuernavaca, Temisco, Tepalcingo y Cuautla. Esos cuatro municipios están intentando incrementar los cobros por licencias de construcción, así como de funcionamiento entre otros rubros. Aunado a este panorama, Temisco buscaría obtener un crédito por 50 millones de pesos. También dicen sin que haya argumentado las razones de esta necesidad. Rosalina Mazari detalló que su voto va a ser en contra de todas estas propuestas porque dice esto atentaría a la economía de los ciudadanos. Vamos a escuchar a la diputada. Hay cinco municipios que son los que tienen un mayor incremento a sus impuestos y que llaman mucho la atención. Esto es en el incremento de Luma, que es el municipio de Tepalcingo, así como Cuernavaca, Cuautla, Temisco. Se va inclusive a mandar a traerlos para que hagan los ajustes que nosotros consideremos necesarios para que pueda ser aprobada su ley de ingresos. José Temisco dijo aumento y aparte quiero 50 millones, o sea, es el que quiere. Y por ejemplo Tepalcingo tampoco da una justificación, nada más hace un incremento de UMAS. Lo que tendríamos ahorita que también seguir muy de cerca es si las propuestas vienen ya en consenso con los gobiernos que llegarán el 1 de enero. Porque pues estos cuatro municipios hablan de un incremento y demás para enfrentar su situación económica. Pero ya consultaron a los próximos alcaldes o alcaldesas de estos municipios. Por ejemplo, en el caso de Cuernavaca se sabe que está totalmente rota la relación, que no ha habido comunicación en este proceso de entrega-recepción. Y entonces, pues habría que preguntar qué opina Antonio Villalobos Adán, quien es el próximo alcalde a partir del 1 de enero, si está de acuerdo en que en el presupuesto que se mandó en estas leyes de ingresos, pues estén incrementando los costos y sobre todo el tema de los impuestos para la gente de Cuernavaca. Habría que ver si realmente hay este consenso entonces. Y por la otra parte, pues la deuda que es importante ya en muchos municipios, y bueno, ahí está hablando la diputada que siguen pidiendo en el caso de Temisco incrementarla en unos 50 millones.